¿Qué tal señores? Buen día, mi nombre es Ricardo Rangel, estamos transmitiendo desde la cueva, estamos cerca del curso ya, es el próximo jueves, estamos a menos de una semana, espero que estén listos, vamos a abrir otra versión para abril de 2018, manténganse al pendiente por favor. En esta ocasión les quiero platicar un poquito acerca de cajas acústicas que nosotros diseñamos y fabricamos y cómo las iniciamos, hay dos aspectos que me gustaría tocar en esta pequeña cápsula, uno es, todas nuestras cajas están construidas del mismo modo, es decir, bien o con el mejor de nuestros estándares posibles, si se fijan desde el dibujo tenemos un doble bafle, o sea un espesor en el bafle de montaje del subwoofer de 3.6 centímetros, que es bastante grueso, todas nuestras cajas están construidas igual, en precios lo que va a variar típicamente es el acabado final, el diseño que se le da, todos estos detallitos, utilizan brocas especiales que pues baratas no son y a veces las sacamos cuando los clientes nos permiten un poquito más de presupuesto, detalles como este para el logo, detalles como chaflanes para el montaje, aquí pueden observar el doble bafle, el doble espesor, típicamente cuando las cajas son más grandes o los claros más, más grandes, nosotros hacemos un soporte interno neto, cuando es una caja pequeña como esta que va a trabajar con dos bufercitos de 8 pulgadas de 150 watts RMS cada una, es suficiente con el doble bafle, también observen la calidad del ensamble, todos los ensambles son a 90 grados madera con madera, de manera que no hay fuga si no hay necesidad de estar sellando la caja con nada más, el cálculo obviamente, la diferencia por ejemplo de una caja forrada en alfombra contra una caja forrada en vinilo con algún detalle personalizado va a ser en tiempo principalmente y eso es lo que se cobra, acústicamente hablando en general cuando compran una de nuestras cajas pues hablamos de lo mismo, una caja sellada suena como una caja sellada independientemente de lo que se forre, pero hay casos como este, en donde vamos a tener un diseño personalizado distinto a cualquier otra cosa que hayamos realizado, eso por sí mismo toma tiempo y ese tiempo es el que se cobra, este tipo de cajas normalmente las iniciamos a cobrar desde los 7500 pesos, solo por la caja, son cajas que nos toman entre 3-4 días de concebir y fabricar, muchas veces hacemos procesos nuevos, muchas veces procesos que nosotros mismos no conocíamos, por ejemplo, esta pieza es muy simple en realidad, esta parte de enfrente la única función que tiene pues es obviamente cosmética y de protección para que los subwoofers no sean lastimados cuando se carga la cajuela, esta pieza permite que la excursión del subwoofer sea natural, no la toca en ningún punto, por eso tiene esta forma curva, obviamente todo eso se calculó, les voy a mostrar la pieza original desde la cual surge esa otra pieza, es un bloque macizo de madera, que tiene originalmente esta forma, esto es un stack, stack fab, vamos apilando la madera contra la madera con una forma predeterminada, y después a través de las brocas que nosotros utilizamos, le damos el maquinado para que tenga esta curva y la curva de atrás, que es la que me permite que los subwoofers se excursionen sin tocarla, ustedes dirán que chiste tiene eso, la verdad no tiene mucho chiste, simplemente es imaginar algo diferente, sentarse un rato para pensarlo, para planearlo, y la diferencia va a ser el tiempo, el tiempo que le dedicamos a una caja como esta, pues es diferente al tiempo que nos toma hacer una caja forrada en alfombra, típicamente 4 horas ya forrada, 3 horas a lo mejor, una caja como esta, pues nos toma un poquito más, y hablamos también de los materiales en el sentido de la selección, tratamos de involucrar cuando el cliente nos permite un presupuesto más holgado, viniles diferentes, viniles poco convencionales, materiales de alta calidad, similares al cuero, podríamos hacerlas en cuero también, si el cliente estuviera dispuesto a pagar el costo del material, no tenemos ningún inconveniente, pero generalmente viniles de buena calidad hacen la diferencia, en textura y en curva, la manera en la que estiran, la manera en la que se pueden forrar, es una caja de 3.5 pies cúbicos en ventilado, sintonizada alrededor de 38 hertz, la construimos para un bora, y tenemos esta misma versión que va a ir en una camioneta Lincoln, reciente, que están por traernos también, pero a final de cuentas, todo surge de la misma idea, es una caja con forma de prisma trapezoidal, un prisma rectangular, y a partir de aquí, es que con algunos detalles, procesos y materiales, se le puede dar un acabado distinto, los clientes me he topado que, a la mayoría les gusta lo distinto, y la mayoría está dispuesto a pagar un poco más por ello, entonces, sin embargo, tenemos clientes que no les interesa la estética, y se van con cajas forradas en alfombra, que se cobran relativamente baratas, sin más por el momento, manténganse al pendiente, tenemos algunos carritos, que están por salir, nos vemos en la próxima, mi nombre es Ricardo Rangel, bienvenidos a la cueva,